Chorlito gris Pluvialis escuatarola Es una limícola voluminosa que exhibe un llamativo plumaje enuncial visible solo en las altas latitudes, cuando se reproduce. Las costas españolas recibe algunos ejemplares invernantes y constituye áreas de paso durante los viajes migratorios. Es una limícola de mediano tamaño, fuerte, pico, cuerpo voluminoso y con un llamativo plumaje nuncial. En el dorso luce un abigarrado diseño en el que predominan los colores gris, negro, blanco, plateado lo que le confiere un conjunto muy característico, tono grisáceo. En cuanto al canto, es una especie bastante ruidosa. El reclamo es en vuelo, consiste en un plui, plui, repetitivo y afrautado mientras que el canto de cortejo es un silbido trisílabo con la primera y la última silba más bajas y acentuadas. Se reproduce en áreas de tundra, en el límite de la vegetación arbórea y la costa. Fuera del periodo reproductor suele concentrarse en las playas con extensas áreas intermareales. Se alimenta de insectos y otros invertebrados terrestres pero el resto del año ingiere lombrices, moluscos y crustáceos. Durante la invernada, la población española es abundante pero dispersa y se instala tanto en las costas atlánticas como en las mediterráneas. La mayoría de los individuos aparece en las áreas propicias del Atlántico. Se trata de una nave estrictamente migradora. A partir de octubre llegan los primeros ejemplares procedentes de Siberia y el norte de Europa los cuales retornarán hacia sus lugares de reproducción en mayo. El chorlito gris está incluido como especie invernante migratoria en la lista roja de aves de España con la categoría de preocupación menor. El chorlito gris está incluido como especie de de la población española. El chorlito gris está incluido como especie de en la lista roja de la población española. El chorlito gris está incluido como especie de